Me llamo Lucía, hice el Máster de Sistemas Integrados de Gestión, de Cálida, Medio Ambiente y Prevención, la segunda edición y actualmente trabajo en el Grupo OHL en el Departamento de Riesgos y Control Interno. Uno de los puntos fuertes del Máster de AENOR es que se ajusta perfectamente a la realidad empresarial, porque los profesores son trabajadores en activo, que siempre están actualizados, y además hacíamos visitas y venían otros profesionales a contarnos su experiencia. Lo que más me gustó del Máster de AENOR fue el trato personalizado y cercano que recibimos en todo momento, que los profesores fuesen trabajadores en activo y el poder hacer prácticas al acabar el Máster. El Máster de AENOR me ayudó a encontrar trabajo porque en el mismo sitio donde realicé mi periodo de prácticas, tuve la oportunidad de quedarme a trabajar. Mi experiencia en las prácticas fue muy buena, tuve una acogida excepcional por parte de todos los compañeros, y de hecho no llegué a finalizar el periodo, que inicialmente duraba un año, porque a los seis meses me hicieron un contrato de trabajo para quedarme en la empresa. Estudiar un Máster de AENOR para mí supuso un antes y un después, porque se puede decir que a partir de ese momento empezó mi carrera profesional.